No, agarraste al man Oh, damn, Rambo A ver, recarga, güey Le puedes pegar también Para que se haga para atrás Pero si le pegas no los matas, eh Se pueden revantar otra vez Se levantan Uy, me mataron bien rápido Ya ves cómo se levantó Yo no puedo pegar otra vez Ella ha durado un montón, güey No creo que puedo pegar otra vez Solo quedarte de vuelta, quedarte de vuelta Aventale uno, aventale uno ¿Dónde está la caja, güey? Yo quiero la caja ¿Dónde vamos a estar? ¿Igual? ¿Upstairs? Ahí tienes meds ya, eh Para que los agarres Tienes pastillas, güey Simón Las jeringas Nomás le haces como que disparas Cuando está uno tirado Y ya se revive Eh, güey, son bien rápidos ¿Por qué lo mataste, güey? Oye, algo Podría haber mostrado de De blanco, güey ¿Qué? 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 También se fue No wey, somos tres Oh, el de El herrera o el Holly, no sé qué Ahí está Oh, el freno es un tenedor Que fue abajo Oh, el de Oh, el de Oh, el de Tira, usa estas Usa estas Usa estas Agárrala, agárrala, agárrala Usa esas Déjala Déjala agarrar yo Ahí está, ya no tiene Vámonos Agárrala, agárrala, agárrala ¡Woo! 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 ¡OOOO! ¡Woo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Agarra tus meds, güey. Échate poquitos nomás. Sí, de los que tú tienes. Nah, estos no sirven, güey. No, ¿qué diablos, güey? No, no, no. Mira nomás. No, no. No, no. ¡No! ¡What the fuck?! hey i gotta reload reload hey watch your back oh net service Ok, tengo que ir, ¿no? Reloading Uy, con esto no apunto bien, güey No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.